...de lado Y que le mandaba rosas de mes en mes Que le manda mucho usted a verme dejado Me va a disculpar señor, pero no me acuerdo Disculpe me atrevimiento, pero nada es cierto ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel al que jura ver yo ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo Será que su traición le cayó hoy a la memoria Al corazón Sé que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos de la mano Me va a disculpar señor, pero no me acuerdo Disculpe me atrevimiento, pero nada es cierto ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel al que jura ver yo ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel al que jura ver yo Yo no soy aquel al que jura ver yo Yo no soy aquel al que jura ver yo Yo no soy aquel al que jura ver yo